Rosario está tratando, ya hizo propiedad privada del partido Frente Sandinista y sin tener ningún cargo es la que manda, totalmente violatorio a los estatutos del Frente. Y sus hijos están copando cargos que ni siquiera los tienen para firmar tratados internacionales. Yo creo que los chinos, cuando comienzan a ver, pues los chinos son legalistas y son clavistas, combaten la corrupción. Cuando comience a conocer, van a hacer algunas exigencias, pero hagamos las cosas legalmente, porque este no está autorizado para firmar o le dio algún poder el presidente para que firmara tales tratados. Hay varias cosas ahí, ¿verdad?, que habría que revisar si revisten legalidad algunas cosas que está firmando Labriano. Me llama la atención a mí, porque habría que revisarlo legal y constitucionalmente, porque no podemos irnos a meter a tratados internacionales en nombre del Estado nicaragüense si la ley no faculta a esa persona. Y me parece que Rosario está abusando ya demasiado, así como manda ahí a órdenes al Frente sin tener ningún cargo dentro del Frente Sandinista. Me parece también que están abusando a firmar tratados, personas que para mí no están facultadas para firmar tratados. En el caso de Labriano, y habría que tener cuidado, los chinos son muy exigentes y si los chinos se dan cuenta de muchas cosas, recuerden que estamos con el problema del OEA, nos cortan el financiamiento, los organismos multilaterales y la esperanza es China y le estamos jugando furuía a los chinos, los chinos nos van a pasar la cuenta. Démonos de ver que ustedes conocen a los chinos. Y es eso, hay que tener cuidado, mucho cuidado. Esa actuación si es legal de Labriano. Yo creo que nosotros como que lo que mantenemos al Estado con... A mí no me pueden decir que no pago impuestos porque hasta en la tortilla, que la hacen con maseca, pago impuestos. Somos los consumidores los que pagamos todos los impuestos. Y al rico, del empresario, le producimos la ganancia al comerciante, al intermediario, al dueño, a la fábrica, al dueño de la fábrica y al final ellos le pagan el impuesto al Estado con lo que los consumidores le producimos. Así es que, somos los que verdaderamente producimos el billete del presupuesto nacional de la República y todo funcionario del Estado vive del billete que nosotros producimos. Creo que si iba a ser la reunión de sandinistas históricos que quisieran llegar, lo plantearon para febrero, entonces yo planteé que fuera este domingo, 2 de febrero, a las 3 de la tarde. El agente de los departamentos dijo que no podía porque si iba a domingo, no se iban a poder devolver a sus trabajos ese mismo día, que era muy tarde. Entonces, a las 11 de la mañana, compañeros, el domingo 2 de febrero del 2022, esperamos a todos los sandinistas históricos que quieran llegar al carcer piso de la Plaza Inter. Ahí nos vamos a reunir para que nos vayamos a la plaza que está hacia afuera, que ahí nadie prohíbe que vaya a reunirse nadie. La propia Plaza Inter es un lugar público, ahí no puede llegar nadie a hacer un alboroto para sacarnos, ni cosas por el estilo. Habría que comprar una gaseosa cada uno para hacer la mueca. Entonces, a las 11 de la mañana del domingo 2 de febrero, este domingo que viene, en Plaza Inter, todos los sandinistas históricos que quieran llegar, que inviten a sus amigos de los municipios para que comencemos a tener los primeros encuentros del sandinismo histórico y hacerles nuestra propuesta al comandante Daniel. Aquí no hay propuestas a Rosario. Paulino anda orinando, juega el vocal, ay, que a la compañera Rosario. No, si esto es de lo que queremos salir, es lo que nos ha hecho verla. Irving Escoto, bienvenido, hermano. No, si esto es de lo que queremos salir, eres lo que queremos salir,